La delegación de Tehuantepec en el área de socorros me da un reporte aproximado de 60 servicios gratuitos que hacemos de manera mensual. Hoy en día cualquiera puede ser un actor de un accidente automovilístico, ya no tanto por el exceso de velocidad ni haber tomado bebidas alcohólicas. Hoy en día es el tema del celular. Personas de edades cortas, jóvenes vienen conduciendo, utilizando o contestando mensajes y eso hace que también ellos son actores de un accidente automovilístico. En números redondos tenemos un aproximado de 400 pesos en general el costo de un servicio gratuito. Es muy importante que la sociedad sepa que la Cruz Roja es auxiliar a los servicios de emergencia. Nosotros no estamos obligados a atender ningún servicio de emergencia en ningún municipio, pero nuestro movimiento humanitario, que es el más grande en el mundo, nos da esa obligación moral de atender este tipo de situaciones. Aumentó también la cantidad de servicios de personas que también tenían algún familiar con algún síntoma de COVID y pues para evitar este tipo de situaciones nosotros solamente estamos atendiendo en este momento solamente servicios traumas. Accidentes automovilísticos, baleados, alguna persona que se cayó de algún árbol, o sea los clínicos por este momento quedan suspendidos porque de acuerdo a la patología de algunos pacientes pues obviamente pues eran de mayor riesgo de contagio para alguno de nuestros voluntarios. No tenemos un sueldo, todos los chicos que portan el emblema de Cruz Roja son voluntarios. Gracias por ver el video.